¿Qué es el diagramas de flujo? 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 En algunos casos les va a tocar ver un programa que ya está hecho y documentarlo de manera gráfica para después poder compartirlo con otras personas o hacerle mejoras. Entonces aquí voy a entrar con mi cuenta de Google, vamos a ver, y le voy a decir que luego... Aquí me va a preguntar cosas, le voy a decir que... Ok, listo. Entonces ahí en teoría ya customizó o va a customizar mi experiencia, pero básicamente lo que les quería enseñar es esto. Aquí me permite generar documentos, voy a generar un nuevo documento, me abre una nueva pestaña y este documento lo que va a mostrar son algunos shapes o figuras que me pueden ayudar a ilustrar algo. Por ejemplo, aquí voy a poner un texto, lo quiero poner aquí, lo selecciono, no me acuerdo, aquí. Entonces aquí vamos a ponerle un diagrama de flujo. Lo que tienen los diagramas de flujo es que existen algunas figuras, ¿de acuerdo?, que tienen un significado especial y que nos pueden ayudar a entender algunas cosas. Por ejemplo, aquí este nos dice que es una decisión, esto es un proceso, con esto se termina algo. Obviamente no es necesario que entiendan todo esto ahorita, se los dejo ahí, pueden investigar un poquito de qué trata. Pero básicamente lo que quería que vieran es el tema de las decisiones. Entonces si viéramos nuestro programa, aquí primero está preguntándome dos cosas. Y seguramente aquí hay una cosa que se llama input, ¿no? Podría yo decir, ok, aquí me va a preguntar edad y género. Y después mi programa va a tomar una decisión, ¿de acuerdo? Que es, la edad es de 18 años, entonces voy a tomar la decisión, la voy a poner aquí. Tengo que conectar mi programa, no podría decir, normalmente aquí esto se utiliza para iniciar o terminar. Voy a poner inicio, ahí inicia mi programa. Entonces dice, inicia mi programa, me pregunta mi edad y mi género, y después tiene que tomar una decisión. Y esa primera decisión es si mi edad es igual a 18 años. Y la forma en la que utilizamos estos rombos de decisión es que tienen varias salidas. Entonces una se la vamos a asignar al sí, otra se la vamos a asignar al no. ¿Cuál es la siguiente pieza de mi programa? Entonces, si sí va a imprimir estas dos cosas, eres afortunado, exactamente 18, y esto es parte del mismo bloque. Eso podría ser un proceso, ¿de acuerdo? Tienen todas estas, pero vamos a usar los más comunes. Voy a conectarlo ahí. Si se fijan aquí me puso yes, ok, si sí, afortunado. Y después tengo el else. Entonces el else, podríamos decir que este fue un no porque en realidad no entro ahí. Aquí hay otra condicional, ¿de acuerdo? Entonces la forma de representar este el if es ok, no. Entonces es otra decisión, ¿de acuerdo? Ahí es mayor o igual a 21. Entonces aquí es lab mayor o no. Voy a imprimir dos cosas, sí, sí. Acceso completo. Entonces vamos a poner sí, una vez más. Y aquí, acceso completo. Y ahí adentro vuelvo a hacer otra condicional. Entonces ahí es, si edad es mayor que 30 y género es h, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces aquí sale, sale de este proceso y tengo que conectarlo a otra decisión, ¿cierto? Edad mayor que 30 y género. Vamos a seguir documentando. Entonces aquí, descuento del 30%. Sí, sí. Una vez más. Vamos a hacerlo por acá. Ahora, si sí, esto es descuento del 30%. ¿Qué pasa? Si no, o sea, de otra manera, el descuento es del 35%. Entonces, no, lo voy a poner aquí, descuento del 35%. Acuérdense que este programa lo hicimos muy rápido, pero ahorita lo estoy documentando. Una vez que termina de checar esta condicional, que básicamente serían estas dos, va a imprimir otra cosa. ¿Ok? Y esa otra cosa que está imprimiendo, de hecho hay uno que es imprimir. A ver si puedo recordar cuál es. No lo encuentro. Display, podría ser. Entonces aquí, vamos a poner este display. Ahora, este adelante en nuestro programa lo está haciendo independientemente de esta condicional. ¿Recuerdas? Es como otro paso dentro del mayor o igual a 21. Entonces, mayor o igual a 21 sí hace esta comparación. Hace cualquiera de las dos cosas que le corresponde hacer. Pero finalmente, estos dos van a ir a este adelante. ¿De acuerdo? Y luego tengo este otro, el if. Entonces, si mi edad fue mayor o igual a 21, entro aquí. Pero, si no, se va a ir a otra comparación. ¿De acuerdo? Aquí ya fuimos por el yes. Pero si no, se va a ir a otra comparación. Esa comparación es si mi edad es menor que 16 años. Y lo que voy a hacer ahí es imprimir. Si, si va a imprimir otra operación. Vamos a ponerle aquí. Si, si. Entonces, luego aquí. Vamos a suponer que no quiero esta. Bueno, voy a imprimir otra operación. ¿De acuerdo? De otra manera, que quiere decir que no. If not. Entonces, imprimo el no eres afortunado. No eres afortunado. Y finalmente aquí. Llegamos a una pieza. Que es este dios. Este bloque. Que está fuera de todo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer esa impresión. Voy a poner aquí. Y ahorita van a ver por qué. Tengo que poner ahí. Todo mi flujo del programa. Por ejemplo, aquí. Me pide edad y género. Si mi edad fue de 18, me dice que soy afortunado. Pero después me tiene que decir adiós. ¿Ok? Un poquito más aquí. Si no fue igual a 18, va a comparar si fue mayor o igual a 21. Y si sí va a ejecutar todo esto. Pero una vez que termina de decirme adelante, también tendría que ir adiós. ¿Ok? Y en este caso, si me dijo mi edad no fue mayor o igual a 21, va a checar si mi edad fue menor que 16. Y sí me va a decir otra operación. Pero también tiene que ir a la parte de adiós. Y finalmente, si no se cumplió esta condición, no se cumplió esta condición, no se cumplió esta condición. Y me dijo, no eres afortunado, también tiene que llegar a la parte de adiós. Y finalmente ahí puedo poner otro terminador. Que es el fin de mi programa. Quizás esto lo ven muy difícil o muy complejo. Voy a tratar de hacerlo un poquito más pequeño. ¿De acuerdo? Pero es una forma de explicar algunos procesos. Entonces, una regla en general es que cuando tienen condicionales, ¿De acuerdo? Tiene, normalmente no es que aquí termine el programa. Muchas veces el programa sigue. Que es, checan esta condicional. Pero al final, esto, al estar al mismo nivel, tiene que ejecutarse. Si el programa sirve. Y esta es la forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, entra esta condicional. En caso de que no se cumpla ninguna, pues tiene que ir a ese. Todos los caminos van a terminar en esta siguiente pieza. En algunos casos, cuando las cosas se complican mucho, yo en este caso pude conectarlas todas. Pero si las cosas se hubieran complicado mucho, lo que se puede poner ahí es un conector. Estos son conectores. Entonces, ponen un conector al que llegan las diferentes partes del sistema, o las diferentes líneas. Vamos a poner este mismo. Ahí, aquí, si se fijan, hay varios. Entonces, todas estas líneas terminan en este conector. Esta también. De hecho, déjenme moverlo un poquito. Para poder poner todas. Esto también. Vamos a poner este conector por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ir todos esos conectores. Vamos a borrar esta flechita que está ahí, no sé bien. Este es el conector. Todos estos llevan ahí. Y después de que ya llegaron ese flujo, este diagrama de flujo, cuando el flujo del programa me lleva ahí, después va al display de adiós. Que habíamos dicho, que lo vamos a poner así. Adiós. Adiós. Entonces, digo, sale ese conector. Y ahí termina mi programa. Entonces, hay varias formas de hacerlo. También es importante que ustedes empiecen a jugar. En algunos casos, para algunos procesos que requieren ciertas explicaciones, ustedes van a ver este tipo de programas o pueden utilizar este tipo de diagramas que les van a ayudar a clarificar y en algunos casos optimizar. A lo mejor van a detectar que hay una comparación que no hace sentido o que sería mucho más fácil si se hiciera de otra manera. Pueden modificarlo y además pueden recorrer y tomar las decisiones como lo haría un programa, pero de manera manual. Hay otra cosa que se llama prueba de escritorio. Ustedes van diciendo, ok, a ver, dame la edad y el género con el que quieres probar. Y entonces van recorriendo cada pieza, ¿de acuerdo? Y van viendo si los resultados que su programa les dan son los que ustedes esperaban tener para lo que les pidió o les está requiriendo cierta tarea que quieren ejecutar. Y los diagramas de flujo son una buena forma de hacerlos. Espero les haya gustado este episodio. Practiquen también con LucidChart. Pueden optar por esta versión gratuita para un aprendizaje de este tipo de diagramas. Luego veremos otro tipo de diagramas que también son comunes en sistemas. Aquí vimos que por default nos abrió este tipo de diagramas. Pero hay muchos más tipos de diagramas que normalmente se utilizan en el día a día como programadores. Este es uno de los más comunes. Entonces tendremos oportunidad de ver alguno de ellos conforme vayan avanzando los episodios. Los espero en el siguiente episodio.